Eeeh, ¿y qué? ¿Pasa chablería? Bienvenidos a un nuevo episodio de modo carrera de Leibar Y vamos a continuar, estamos en el final de mercado Y bueno, vamos a acabarlo ya, vale No vamos a enrollarnos mucho Tenemos una oferta por Pedro Leo Y si lo vendemos por un buen precio, pues a lo mejor se puede fichar Pero en principio no vamos a hacer nada hoy Más que acabar el mercado Y ya está, no tenemos presupuesto para nada Lo hemos gastado todo Nos quedan 9.000 de presupuesto salarial No nos queda nada de nada, vale Así que, con este equipo que tenemos Que hemos formado, tenemos que intentar llegar A lo más alto, vale A lo más alto Con limitaciones, vale, con limitaciones Pero bueno, intentar llegar a lo más alto Tenemos partido contra el Real, y creo que después Previa de la Champions, o es más tarde O espérate, no hemos jugado Previa de Champions Oye, es verdad ¿Dónde está la previa de la Champions? Uy Uy, no sé por qué Me acabo de acordar de eso Eh, tenemos que jugar Previa de Champions, ¿no? O no va a hacer falta que juguemos la previa A ver Voy a ver las tablas Todavía no están los equipos A ver, yo he pasado como cuarto En principio tengo que jugar la previa No lo sé Dónde está la previa Pero deberíamos de jugarla A ver Eh, tenemos este equipo, vale Este equipo en el que tenemos Como nuevas incorporaciones A Eriksen A Dalbert Y a Diego Llorente De momento son los tres únicos fichajes del equipo Y son los que vienen aquí A acompañar al resto de jugadores A intentar llegar a lo más alto Pues en la liga A ver, lo más alto Más alto no Pero Arriba Queremos quedar arriba Marca Oyarzabal el primero En el derbi vasco Empata Eriksen Eriksen que No es extremo izquierdo Pero funciona bien ahí Está marcando bastantes goles Así que se va a quedar ahí Para cambiarlo Otro gol de Oyarzabal A ver, a ver Oyarzabal, tío Tienes que empezar la liga Con un doblete contra mí Ojo, doblete de Eriksen Bueno, bueno, bueno Como están aquí, ¿no? El pique que tienen Oyarzabal y Eriksen Diez minutos para el final Cinco Y no hay más goles Dos a dos empatamos con la Real No es el mejor comienzo Pero bueno Ese es el que hay Eh Creo que sí que se debe haber fechas Estoy un poco perdido, eh Estoy un poco perdido Esto de los ojeadores Ahora mismo no podemos hacer nada No tenemos presupuesto Es que no tenemos presupuesto Para nada De aquí Tendríamos que quitar alguno Eh Simansky, por ejemplo Sí Vamos a quitar a Simansky Y vamos a poner Uno de los jugadores Eh De los nuevos jugadores del equipo Ya sea Joe Sears O Tom Candle Regens De Eh De Larry Lampard Vamos a poner a entrenar a Sears Que tiene 71 de media Y Creo que estábamos también intentando Fichar a otro más No sé ahora mismo quién era Pero vamos Vamos que Estamos ahí intentando ficharlo Deberíamos intentar vender A algún jugador de suplente Y quedarnos con Sears Vale Que tiene 71 de media Pero lo metemos en entrenamiento Y Rápido llegará a 75 Seguramente Así que Deberíamos intentar vender A Adrián González Por ejemplo Creo que de hecho Lo puso Transerible Si Adrián González O Inui Uno de los dos va a salir Y Pedro León Pues está por ver Pedro León está por ver También si sale En principio No vamos a hacer nada más Estos jugadores Estos jugadores ¿Qué hice con ellos? Los puse cedibles A A estos jugadores Bueno al menos a Sears ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Eh Candle Cedido al club dos años Ah vale Que está cedido en el equipo Eh Vale pues Pasando Si pasando Vamos a avanzar Vamos a avanzar Y vamos a ver Que ocurre en este final de mercado A ver si llega alguna oferta interesante Porque a ver Quiero vender a esos jugadores Pero tampoco estoy obligado a hacerlo Los venderé si llega una oferta interesante Como esta que tenemos Y oferta por Inui Y también por Pedro León Me quieren pagar 6.300 Aquí me está diciendo que puedo pedir más Si me ponen tantos números raros Eso es que es el límite de ese equipo Que ese equipo no puede gastar más Y si ese equipo no puede gastar más Y para mí es suficiente Vamos a rechazarla Y ahora tenemos oferta por Inui 3.600.000 Por Inui vamos a pedir 8.000.000 Yo creo 8.200 Venga ¿Por qué 200? ¿Por qué no? La pregunta es por qué no Eh A ver Se niegan Se niegan a cederme a Brafeid Estefan Brafeid Que si no me equivoco Es el Rillen de Van Persie Sí, puede ser Creo que sí Estoy seguro Pero quiero pensar que sí Eh No me acepta 4.000.000 Creo que no me acepta No me acepta la cesión ¿No? Cesión de un año Cesión de un año En vez de dos A ver si así cuela O cesión corta No sé Algo hay que intentar Para traer a ese jugador Y si no lo traemos Pues tampoco va a pasar nada Entonces han fichado Manolas 47.500.000 Pues muy bien Muy bien, sí Cambio en el calendario Vale, cambio en el calendario Quiere decir que ya está la Champions ahí Y no creo que sea la previa Porque la previa la deberíamos haber jugado ya Pues entonces nos metemos en la fase de grupos Eh Es un poco raro esto, ¿no? Esto Esto no No siempre es así, ¿verdad? Es superior No creo que haya sido superior Se niegan a seguir con las negociaciones Eh Yo no tengo 3.000.000 para pagaros ahora A ver Podríamos hacer esto Pedir una cesión corta Sin más Podríamos pedir una cesión Sin opción de compra Sí Podríamos intentarlo Han cambiado el partido de Villarreal Vale, Ibar Así que entiendo que han puesto la Champions O a lo mejor es la Copa, ¿eh? A lo mejor es la Copa Pero entiendo que es la Champions Sí, lo es Fase de grupos de la Copa de Campeones Ahí está Pues no hemos No hemos tenido que jugar la previa Cosa que me sorprende bastante Bueno Mejor para nosotros El Brujas El Brujas es un buen rival, ¿vale? Es un buen rival Es un rival más o menos de nuestro nivel Bueno Yo diría que estamos incluso por encima del Brujas Vale Primer rival es fácil Ojo que le voy a dar, ¿eh? Ojo que le voy a dar El Zenith Y el City El City Lógicamente es otro nivel, ¿vale? El City lógicamente es otro nivel Y el Zenith El Zenith Estamos Ahí, ahí, ¿eh? Vamos a tener que luchar La segunda plaza Con el City Con el Zenith A no ser que el Zenith Que en el City Si hay ahí algo raro En principio Vamos a tener que luchar con el Zenith Halilovich 48 millones y medio A la Juve Adiós Joder, ¿no? Vale, tenemos aquí a Braheide A ver, tampoco que tenga ya mucho interés En entrar a este jugador cedido Así que vamos a avanzar un poco Vamos a ver si Si vendemos a Inui, por ejemplo Y lo podemos fichar Prefiero ficharlo a venderlo A cogerlo cedido, perdón De WLFU 48 millones y medio Oye, ¿qué pasa con estos jugadores, tío? ¿Qué media tiene de WLFU? 85 de media 24 años Está bien Está bastante bien Y después el otro A ver El otro, ¿dónde está? Joder, ¿no está aquí Halilovich? ¿No está aquí Halilovich o qué? Aquí, joder 84 de media 22 años En realidad están bastante chetados 41 millones y medio GC Joder El mercado está sufriendo Una inflación importante 41 millones y medio GC 83 de media Con 25 años Tampoco es para pagar 41 millones y medio 48 y medio Por Halilovich Pues mira, pues igual, ¿no? 22 años 184 ya de media Pero No sé ¿Y de WLFU? Sí Supongo que sí Casi 50 millones 185 de media Tiene 24 años aún Supongo que sí Pero vaya Está sufriendo una inflación importante Dentro del juego En la vida real también Evidentemente Pero aquí dentro del juego También sufre esa inflación ¿No? En realidad está bien hecho Está acorde A la vida real Christian Rivera Se va a ir al Nápoles Cedido Dos años Muy bien Cuando vuelva Lo venderemos A ver Sinceramente Cuando vuelva Lo venderemos No es un jugador No es un jugador Que vaya a subir mucho Su media Se va a ir al Nápoles Tampoco va a jugar mucho En el Nápoles Con 71 de media Pero bueno Por lo menos Nos lo quitamos en medio Nos ahorramos su sueldo Y ya en un par de temporadas Lo venderemos Oferta por Inui 3.700.000 Vamos a insistir con 7.800 Venga Bajamos un poco Venga Vamos a bajar un poco más Venga 7.500 Venga Si 7.500 7.500 No bajo más de 7.500 A ver si las palmas Paga 7.500 Y podemos fichar a este jugador Vamos a rechazar La oferta de cesión ¿Vale? Y vamos a intentar ficharlo No sé cómo va a salir esto Pero hay que intentarlo 4 horas quedan No queda mucho tiempo No queda mucho tiempo A ver ¿Dónde está este jugador? Infructuosas Este jugador No sé cuánta media tendrá Poco, ¿no? Este es A ver Ofrezco No, no, no Cesión, no Cesión, no No, no, no Quiero comprarlo Enviar nueva oferta Solo me deja enviar Una oferta de cesión Pues vamos a buscarlo aquí Dime que aquí Si me vas a dejar Hacerle una oferta de compra Sí, gracias Oferta de cuánto? 3.000.000 ¿No? Que es lo que más o menos pedían Ah, claro El problema es que no puedo Mandar la oferta Hasta que no venda Inui Y para vender Inui Quedan mínimo 2 horas No puedo fichar a este jugador No puedo fichar a este jugador Para vender Inui Quedan mínimo 2 horas Una más Para que me digan Que aceptan Y otra Para que me den el dinero De la venta Nada, imposible No sé si vendré Inui Superior a la valida del jugador Ni siquiera ha vendido Inui Así que No podíamos hacer nada Quedamos ahora Si acepto esa oferta Podría vender a un jugador Adrián González 4.100.000 30 años 75 de media Muy descontento Yo creo que vamos a aceptarlo ¿Vale? No hay necesidad de venderlo Sí Pero Es un jugador que está muy descontento Un jugador que tiene ya 30 años Y 75 de media Que tampoco es nada del otro mundo Es un jugador suplente Y que puede ser sustituido Perfectamente Por el Rien de De Gerard Así que Paga un poco por encima de su valor Quizá podría haber sacado más Pero es ahora o nunca Si no Si no acepto esta oferta No puedo venderlo Así que prefiero Prefiero venderlo ahora Vale, pues ya está Jugador vendido Adrián González 3.000.000 que nos dan Joder, 3.000.000 Lo justo para Lo justo para fichar a los jugadores Pero ya es tarde Ya es tarde No podremos ficharlo Al menos en este mercado Vale, pues acaba el mercado Y empieza Empieza lo serio De hecho yo he empezado Con ese partido contra el Real Pero ahora empieza Más aún Digamos En principio No voy a hacer ningún cambio aquí Esto se queda como está Y seguimos Partido contra el Atleti Tenemos 6 mensajes Informes sobre el filial Paso Jordan Lukaku A ver, vamos a ver Así los laterales Jordan Lukaku Tenía 77 Escudero Tenía 78 Nada Y Bukcevic Tenía 68 Nada Ni de coña Ni de coña El periodo de traspasos Ha finalizado Muy bien Y eso de los ojeadores Ahora sí puedo mirarlo Pero Me da mucha pereza Así que Pasamos Y ya lo miraremos En otro momento Pedro León 74 de media Ha bajado No pasa nada Escalante Que se pone aquí Y que lo quitamos Ponemos a Sears Ponemos a Sears Con 20 años 72 de media Es un jugador Que va a subir Es un jugador Que va a subir Y en cualquier momento Va a llegar a 75 No creo que vaya a tardar mucho Daniable 78 Sigue en decadencia Hay que estar atentos a eso Dalberto ha subido Leali ha subido Camaras ha subido Y no sé si alguno más Habrá subido Nano Nano ha subido 81 Vale pues nada Seguimos Seguimos Empezamos ya A temporada oficialmente Ha terminado ya el mercado Ya solo queda ir Partido a partido Ganándolos Y ganando la Champions también Otro derbi vasco Joder Dos seguidos Joder Dos seguidos Y espérate que no sean tres Espérate que no sean tres No No son tres Joder Después el Barça Como empezamos la liga ¿No? Pues empezamos muy fuerte la liga Por lo que veo Partido contra el Atleti En casa Y No sé El Atleti que viene de perder con el Barça Mira Mira tú que bien Mira tú que bien El Atleti viene de perder con el Barça Y nosotros empatar con la Real 2-2 Con un doblete de Eriksen Que ha debutado En liga Muy bien Muy bien Ya había empezado bien la pretemporada Y en liga se ha reafirmado Marca capa Ahí lo tenemos Villarreal-Barça Ojo cuidado Ojo cuidado Estamos ganando eh 20 para el final 15 10 El Barça gana 5 para el final Y acabamos ganando Ahí está Ganamos al Atleti Con gol de capa El Barça gana con gol De André Gómez Joder Joder Tampoco me voy a reír De André Gómez eh Que ahora nos enfrentamos al Barça A ver si me la va a liar Pero vaya Que te marque gol Que te marque gol André Gómez Uff Un poco duro eh Tiene que ser un poco duro A ver Vamos a poner a entrenar A Tom Candle A ver Tom Candle está entrenando No no está entrenando Vamos a ponerlo Tom Candle Que entiendo que sea el rey en del Ampar Y ahí lo tenemos Venga Vamos a tener dos centrocampistas Bastante buenos Vamos a tener a Sears Que va a ser suplente Y vamos a tener a Candle Que va a ser el Centrocampista Reserva digamos Y que no está mal Vale 68 de media no está mal Porque además va a ir subiendo bastante Un mensaje Veamos Me he puesto en el club Ya no Ya no estás para ser titular Dani Te deberías haber dado cuenta Ya hace tiempo Pero bueno Si tú insistes Pues Pues sigue insistiendo Que voy a pasar de ti Informe sobre Cornet Vamos a verlo Vamos a verlo Porque Cornet es un jugador Que me habéis dicho mucho 80 de media 21 años Pues sí Cornet era un jugador Para fichar Sin duda Cornet era un jugador Sin duda Para fichar Para ponerlo ahí En el extremo derecho Pero el problema Que teníamos Era evidente No teníamos Presupuesto Para Para ficharlo Vamos a ver Un momento Si quería mirar la liga Estamos quintos Bien bien Supongo que estamos bien No lo que quería No 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 Lo que quería mirar Era esto La selección de Chile Estaba mirando antes Que no estaba Alexis Así que está Pero está de extremo derecho Vale bueno Vamos a poner a Vargas aquí A ver no es por nada Conozco más a Vargas Es por eso que lo voy a poner Vaya Castillo seguramente Pues sea mejor No es un poco más joven Y eso Quizá debería poner a Castillo Pero No sé Me inspira más confianza Vargas De hecho Puedo poner a este Vargas Aquí en la banda Quitar al otro Vargas Y poner a Castillo delantero Y ya está Es otra opción Y es otra opción Que vamos a llevar a cabo ¿Por qué no? Vale pues A ver Vamos a elegir entre Mena y Bejar Bejar tiene 23 años Vamos a darle la oportunidad De Bejar Hombre Igual si estuviésemos En el Mundial Pues diría Venga Vamos a tirar de la experiencia Pero ahora mismo Estamos en Un amistoso ¿No? Esto es un amistoso Sí En un amistoso Tiramos de juventud Y que se vaya acostumbrando Ya a la selección Para el Mundial ¿No? Vamos a pasar a lo rápido Porque me importa poco Doblete de Vargas Y un gol de Alexis ¿Veis? A Vargas había que ponerlo Tío A Vargas había que ponerlo He hecho un doblete Un par de mensajes Lesionado Pablo Hernández Me importa poco Y Leali quiere discutir Su salario Pues no sé yo Si estamos para discutir Mucho salario Supongo que Que tendremos que estarlo A ver Leali ¿Qué te pasa compañero? Leali quiere cobrar 30.000 Ha subido la media Y quiere cobrar más ¿Eh? No sabe nada No sabe nada Nicola Leali Pues nada Te pondremos a cobrar más Y seguiremos Seguiremos con esta serie Vamos allá Un día más para entrenar Entrenaremos Nos enfrentaremos a Perú En ese amistoso Y seguiremos con la liga De entusiasmo por Eriksen Evidentemente Eriksen es toda una estrella 88 de media Y ha venido aquí a Leibar Hay que estar atentos Porque podríamos Intentar traer Para la próxima temporada Habrá esa cuarta temporada Más jugadores en el mercado De invierno Habría que verlo Habría que verlo Porque puede salir bien Partido contra Perú Me importa muy poco Este partido Porque es amistoso No voy a cambiar el equipo No me apetece Así que nada Le damos y ya está A ver Vamos a darle rápido Venga 2 a 0 Gol de Vargas A Vargas había que ponerlo Tío No me digáis nada No me digáis nada después Porque a Vargas Había que ponerlo A ese Vargas Al otro Vargas Pues igual también Igual Si hubiese puesto A los dos Vargas Pues habría ido mejor Pero vaya no ha ido mal Leal y aceptado el contrato Así que Bien Bien Y ahora partido Contra el Barça Partido contra el Barça Me río Me río Me río Me río Dos goles de Suárez Bueno Llevan los mismos que Eriksen Tampoco hay que asustarse Antes han ganado Con gol de André Gómez Cuidado con André Gómez Equipo Equipo Tenés cuidado con André Gómez Vale Es que es su estrella Vamos a Barcelona Barcelona Ibar Si el Barça se confía Puede llevarse un susto Así que Venga Venga Aplauso Toma Toma susto Venga Toma La primera ahí En la frente En la frente Toma Minuto uno Gol De Messi Empata Rubén Peña Ahí lo tenemos Marca Blin ¿Quién es Blin? ¿Quién es Blin? No sé quién es tío El Madrid y el Barça Siempre fichan jugadores muy raros tío Marca Suárez El tercero Y esto se ha acabado Pues va a ganar el Barça 3 a 1 A ver Enfrentándonos a la MNS A la MNS No A la MSN Lo teníamos complicado Estaba Coutinho Estaba Coutinho en el Barça No sé si se lo habéis fijado Pero lo han sacado desde el banquillo Increíble Afición encantada con Luna Ha jugado Albert Pero vaya Bien, bien Sí, supongo Vamos a buscar a este jugador ¿Vale? Porque no sé quién es Me interesa saberlo Me ha marcado un gol Un jugador del Barça Que no conozco Y me gustaría conocerlo Alexis Blin Está en la lista De cedibles Pero este tío ¿Quién es? Este tío Tiene toda la pinta De ser jugador joven Que fichan porque sí Que lo van a ceder O sacado de la cantera No lo sé No lo sé Pero me está sonando muy mal Todo esto Me está sonando muy mal Todo esto ¿Quién es ese jugador? ¿Ese jugador llega a 70 de media? ¿O a 75? Yo creo que no Si ese jugador está en la lista De cedibles Es porque ese jugador No tiene que ser muy bueno ¿Quién es ese jugador Que me ha marcado gol, tío? Quiero saberlo No, no, no Es que no voy a acabar el vídeo Sin saber quién es ese jugador ¿Y sabéis qué voy a hacer? No, lo voy a buscar Voy a buscar a este jugador Me interesa saber quién es Tenemos un partido Con el Brujar No vamos a empezar ¿Vale? Ya empezaremos la Champions En el siguiente episodio Pero no quiero acabar Sin saber quién es Blin Alexis Blin Ah, vale No, no es malo Tiene 75 de media De inicio, ¿vale? De inicio tiene 75 de media 20 años Y 86 de potencial No es mal jugador Pero yo no sé qué potencial Tendrá la tercera temporada Tendrá como 80 o así Para haberme marcado un gol Siendo medio centro defensivo Con 80 y poco de media Pues me parece un poco falso Pero bueno, es lo que hay En fin Espero que os haya gustado Este episodio, ¿vale? Eh, dejadme ver un momento Porque he visto que se han jugado partidos No sé si son de la fase de grupos O esos partidos son de la clasificación Ah, no, no Es que se han jugado ya partidos Se han jugado ya partidos Pero hay muchos jugadores De Sevilla Con muchos goles, ¿no? A ver, vamos a ver Vamos a ver esto Estos partidos son de septiembre Ronda eliminatoria Ha jugado el Sevilla Los play-offs Pero entonces ¿Qué estamos? Cinco equipos españoles Está el Atlético Estamos nosotros Está el Barça No sé si estará el Sevilla Sí, está el Sevilla también Y está el Madrid ¿Somos cinco equipos españoles? Pues vale Pues somos cinco equipos españoles En la Champions Pues yo eso no lo sabía Esto me está sonando muy raro Uy, hemos tenido un final de episodio muy raro Vale, muy extraño En fin Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y me voy muy rayado Me voy muy rayado hoy Adiós Toda la banda Todo el estadio Y todo el mundo Baila como el Papu ¡Suscríbete al canal!